Se acerca al 17º Festival de Teatro en Nemocon, este contará con la participación de más de 10 grupos de Sabana Centro. La invitación es a ser partícipes de la 17ª versión del Festival Departamental de Teatro, que se viene realizando en el Instituto Comercial Ruperto Aguilera León. Esta convocatoria está abierta a grupos de escuelas de formación, grupos de colegios, tanto infantil como juvenil, y a grupos profesionales o semiprofesionales. Entonces, tenemos inscripciones hasta el día 30, y el evento va del 3 de octubre al 9 de octubre. Bueno, profe, hablemos sobre la temática que van a manejar este año. El año pasado manejaron una temática muy importante y eran cómicos de la historia. Este año, ¿cómo van a manejar esta temática del Festival de Teatro? Este año tenemos un evento muy importante que está sucediendo en el país, y es el proceso de paz firmado con el grupo de las FARC. Entonces hemos querido hablar de los héroes y villanos. Entonces hemos tomado una temática de cómic, donde todos, haciéndolo al contexto, podemos ser superhéroes para construir una paz en el entorno del país. Hablemos sobre la importancia de generar cultura, no solo a nivel municipal, sino en los colegios. ¿Cómo este colegio viene trabajando con la cultura para los jóvenes? Bueno, es muy importante. Aquí se dictan tres lúdicas, que son teatro, danza y música. Esto potencia que los chicos creen un mayor compromiso con su sociedad, con su plantel educativo y sensibiliza para ser ciudadanía. Bueno, profe, entonces, ¿cuándo se va a realizar, de qué día hasta qué día se va a realizar el Festival de Teatro aquí en el municipio de Nemocón? Bueno, empezamos el día 3, vamos hasta el día 9, el día 8 tendremos la comparsa con héroes y villanos y el día 9 tendremos la premiación. Un factor muy importante es que tendremos también un componente pedagógico para los diferentes grupos participantes, que son talleres. Vamos a tener, a partir de este año, el componente pedagógico de talleres. Bueno, hablemos sobre las agrupaciones que están invitadas para esta versión número 17 del Festival de Teatro en Nemocón. Bueno, primero que todo, seguir invitando, aún hay cupos, pueden inscribirse, queremos ampliar el festival. Quienes ya están inscritos, se han inscrito a agrupaciones de Zipaquirá, Cogua, Ubaté, Bogotá, Bogotá, unas agrupaciones muy nuevas, se me pasan municipio Cajicá, Chía y La Peña. Bueno, entonces, ya para terminar, volvamos y reiteremos la invitación a toda la comunidad Zipaquireña de Nemocón, de Cogua, de los municipios aleaños de aquí de Sabana Centro para que participen en este festival de teatro que ustedes vienen realizando cada año. No, la invitación está abierta, tenemos inscripciones hasta el día 30 de este mes para que vengan, traigan su proceso teatral, muestren lo que se está haciendo en teatro en la región y bienvenidos, el Instituto Comercial Ruperto Aguilera León les abre las puertas a la 17ª versión del Festival de Teatro.